¿Quieres atraer clientes para impulsar tu negocio y marca personal? En Fotopost en Venezuela te enseñamos todo lo que necesitas saber. Inscríbete hoy en el curso de Marketing y Redes Sociales, diseñado para emprendedores como tú. Son 5 días intensivos, presenciales y totalmente prácticos. Al finalizar el curso, obtendrás tu certificado. Tenemos horario en la mañana y en la tarde. Durante el curso, vamos a desarrollar juntos tu marca personal y diseñaremos un plan de trabajo enfocado en vender más en Instagram para atraer más clientes y seguidores. Aprenderás a trabajar con el branding completo de tu marca personal desde su identidad, logo, slogan, estrategia de mercadeo, productos y servicios, Fotopost, fotoproducto, grabación, edición, narración, guion, musicalización, videos tutoriales, video experiencias, videotestimonio, métricas y estadísticas de tu cuenta, cómo y cuándo publicar, introducción a las nuevas tecnologías con la inteligencia artificial, Te enseñaremos a usar herramientas como Photoshop, aplicaciones móviles y crear contenido que destaque. Desarrolla promociones, sorteos y campañas en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás listo para ser un experto en marketing? Reserva ahí mismo. Tenemos cupos limitados.